Nos encontramos en el Nevado de Toluca con Yamelin Ramírez y Francisco Ortega, que es nuestro guía el día de hoy. Ya de venir varias veces y es la primera vez que viene Yamelin. Sí, es mi segunda aventura, acompañada de Víctor y ahora de Francisco. Estoy muy contenta de estar aquí. Vamos subiendo, todavía no llegamos hasta la cumbre y la verdad el paisaje está hermosísimo, lo pueden ver aquí atrás. Y ahorita les vamos a mostrar un poquito más de lo bonito que es el Nevado de Toluca. Lugares así, que no los conocía. Es hermoso. Y ahorita vamos a ir para allá arriba. Para allá. Vamos a ascender. Muy padre. Promover los paisajes de México e incentivar a las personas a que vengan a estos lugares, a que hagan turismo dentro del país y que se salgan de la rutina. Sí, exactamente. Y aquí estamos viendo una boda. Ahí atrás. Yo me quiero casar, yo me quiero casar. Pero no salgo ni en rifa. Dice Yamelin que qué románticos. Pero le digo que aquí si vienen, se casan y se avientan al precipicio. Es parte del ritual. Futuro esposo mío, si me quieres proponer matrimonio, con esa vista, con un globo aerostático, y que me digas, ¿quieres ser mi esposa? Voy a aceptarlo, eh. Futuro esposo. Ex-esposo. Ah, no es cierto. Futuro ex-esposo. Resbalarse, que dejar la cámara. Exacto. Tengo que documentar todo. Sí. Allá grabó las caídas de la vez pasada y creo que estás también. Porque tenemos que hacer mucha sinergia ustedes y nosotros. Ustedes tienen que sentir como que están aquí con nosotros haciendo cumbre. Sí, que ya no pueden subir. Es muy padre. Y la verdad es que cuando ustedes se quieran unir a estas aventuras, contáctenos por redes sociales y con mucho gusto los invitamos. Así es. Síganme en YamelinRMZ en Instagram, en Facebook, YamelinRamírez, Twitter, YamelinRC, y solo tengo esas redes sociales. Perfecto. Pero por ahí se pueden contactar conmigo. Nos ponemos de acuerdo para ir a una nueva aventura. Están muy invitados, en serio. Claro. Tus redes, Víctor. A mí me encuentran en YouTube como VíctorFitnessTV. Ahí ya tengo varios videos. También en Facebook como Víctor Rodríguez, entrenador personal. Y en Instagram. También como VíctorFitnessTV. Entonces ahí nos pueden encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se nos hace? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Al fin! La verdad que estuvo muy buena su vida, ¿eh? ¿En serio? ¡Muchas felicidades, Jan! ¡Mi primer cumbre! ¡La primera de muchísimas! Porque de verdad, esto acaba de empezar Y no va a terminar porque es algo que me encantó Requirió muchísimo esfuerzo Les agradezco a los dos Víctor, Paco, por ayudarme Por estarme apoyando Y sobre todo por irme cuidando Porque si de repente te resbalas Pero es impresionante La vista que hay aquí El poder haber logrado subir El nevado Es algo... ¡Ay! ¡Muy bonito! Estoy muy emocionada Esta es la primer cumbre, si ustedes ven ahí al fondo El pico de ahí arriba Me parece que es el pico más alto Del nevado La siguiente vez que vengamos vamos a subir ahí Pero esta es como la primera etapa Pero de verdad es un gran logro Para Jamelín El que hemos llegado aquí No es fácil para nadie Todos los que suben con la lengua de afuera Así es Pero es un buen entrenamiento Porque nos estamos preparando Para subir a la cima del listas igual Entonces esto es un muy buen entrenamiento Para llegar ahí Y bueno Jamelín, cuéntanos Cuéntale al público espectador Tu experiencia ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? Claro Ay la verdad que muchísima emoción Me siento muy feliz Muy... ¡Ay! Muy completa Llena de paz De verdad Voltear a ver Y ver esta imagen tan bonita Que yo les digo Y desde que íbamos subiendo Yo me quiero quedar aquí Yo quiero vivir aquí Se siente la paz La tranquilidad El hecho de haberme propuesto una meta Todavía ayer en la noche Y yo decía Y voy a poder Y voy a poder subir Y si me canso Y si... No, 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 no Ahorita en la mañana Me quité todas esas cosas de la mente El no puedo Está fuera del vocabulario Gracias a los dos Porque me ayudaron Porque sí En cuanto íbamos subiendo Que llegamos Íbamos así como de ¡Ay! Y apenas es el inicio Pero ya después Que íbamos encarrilados Ya la emoción cada vez es más fuerte Incluso ahorita Subiendo ya en piedra Ya fue De ¡ah! Rápido, rápido Que hasta nos tuvimos que parar Porque el reloj Nos marcó hasta Noventa por ciento Sí La verdad que Estoy muy, muy, muy feliz Y muy emocionada ¡Ay! No sé Siento mucha tranquilidad Mucha emoción Me siento viva Esa es la palabra correcta Viva Porque no es lo mismo Respirar Que vivir Y esto es vivir Es... Es darte cuenta Que más allá de tu trabajo De tus obligaciones Del estrés De todo lo que traes en la mente Es esto Es vivir Que le vas a contar a tus nietos O que te vas a llevar Cuando te vayas de aquí Es esto Es la experiencia Son las imágenes Todo lo que has logrado Lo que hiciste Nunca te quedas Nunca te quedes con el Hubiera hecho No Y una vez que empiezas A subir A escalar A conocer lugares tan bonitos Se te hace una adicción Y quieres más Y más Y que bonito que... Que... Llegar a esto A mi vida Llegaran ustedes a mi vida Llegaran estos retos Porque me hacen sentir Cada vez mejor Me hacen sentir Invencible Me siento muy muy bien Muy feliz Y estoy hablando mucho Porque de verdad Estoy muy contenta De haber logrado esto De estar aquí De ver estos paisajes Agradezco a Víctor Porque siempre ha creído en mi Y muchísimas gracias De verdad Ha sido un apoyo Muy grande para mi Que bueno Yami Esa es mi... Esa es mi... Este... Mi motivación en la vida Inspirar A la demás gente A que haga las cosas Tanto deportivas Como las metas Que se va fijando uno En la vida Y te felicito Llevamos un año Trabajando juntos En la motivación En el ejercicio Y pues hemos hecho Muy buen equipo Cumbre La cumbre Y aquí dice Pero aquí estuvo Electroshock Y que... No quiero decir algo No existen límites En la vida Los límites Te los pones tú Vean Lo conseguimos Exacto Los límites Están en tu mente Exactamente Solamente Logrado Misión cumplida Yamelin Hola Pregunta de mis universo Bueno Pregunta de mis mundo ¿Qué representan tus papás para ti? Se los dije ahorita Hace... Hace... ¿Qué será? Unos cuantos metros O un kilómetro No tanto Un kilómetro para allá Ajá Se los dije que para mí Mis papás Son el mayor ejemplo que tengo De superación De ganas de luchar De ganas de salir adelante De amor De verdad Yo veo a mis papás Tan enamorados Tan luchones Tan fuertes Tan valientes Todo lo que han hecho por mí Siempre están conmigo Y cada vez que yo les digo Papás Quiero hacer esto Y ellos ¡Ay! Y va otra vez Bueno, vamos Te apoyamos Sí, así de Ay, Yamelin Pero bueno, eres nuestra hija Y vamos Y así yo les diga Que quería escalar el nevado Aquí estoy Y ahí está mi mamá En la noche diciéndome Mijita, qué bueno Vas muy bien Entonces yo les quiero decir Que para mí Mis papás Representan el pilar Mi pilar en la vida Son mis papás Son lo más importante que tengo Y ojalá puedan ver este video Y que sepan que los amo Con toda mi alma Y que estar aquí Solo recuerdo A ustedes A mis hermanas A mis abuelos A mis tías A mis primos A toda mi familia Amigos Que los quiero muchísimo Y los tengo lejos Pero siempre los tengo en mi mente Y ustedes lo saben Cada ratito Trato de mandarles un mensajito De que los quiero mucho Vamos al descenso Por ahí Cuando vayame ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y estamos prácticamente a nada de la laguna. Venimos de ahí arriba. Nos bajamos literal casi casi rodando. Ustedes lo vieron. Y bueno aquí hace un ratito se estaban casando unos chicos. Estaban tomando sus fotos aquí. Qué loco, ¿no? Venirse a casar aquí. Bueno, pero ya me ha tocado ver varias parejas que vienen y se casan en este lugar. Prácticamente el recorrido del Nevado de Toluca es ver el cráter, ¿no? Estar ahí. Que es aquí donde estamos. Es el cráter. Y ahí está la laguna del sol y de la luna. Y ya estamos aquí. Vean. Esta es la laguna de la luna. Aquí hacen círculos medio extraños. No sé si la gente haga fogatas o no sé qué significan estos círculos. Realmente siempre será una incócrita. Ahí hay otro círculo. No sé. No sé qué hagan aquí. Pero pues ya estamos. Estamos aquí de verdad. Disfruten la vista. Claro que no es lo mismo no es lo mismo estar aquí a verlo en video. Eso sí es real. Pero los invito a que vengan. Estamos a una hora y media del Distrito Federal. Aquí rumbo a Toluca. El agua está realmente fría. En la bajada. Fíjate que fue un reto. Venimos de allá. Fue más reto bajar que subir. Subir, sí, obviamente te cansas. Te dan las piernas. Pero aquí es un equilibrio. Paco que me estuvo sosteniendo toda la bajada porque yo me caí varias veces, él también. Y es el ir como, a ver, esta piedra sí, esta piedra no. Y te resbalas. Contra la gravedad. Sí, eso es gravedad totalmente. Paso firme. O sea, es como ir así esquiando, pero en piedra. Y sí, sí siento que me costó un poquito más de trabajo, pero llegar aquí... Cuando quieran esquiar en piedra, los invito. Aquí. Laguna de la luna y laguna del sol, ahí atrás. Aquí me encontré una chica que está muy alegre ahí, descansando, reposando. Estoy reposando la comida. Estoy descansando cinco minutos aquí en la piedra. En la piedra. En la piedra. En la laguna de la luna. Laguna de la luna. Ya casi llame. Ya casi llegamos. Ya casi se termina el recorrido. Ya está haciendo mucho frío. Pero está padre. Pero sí ya nos estamos congelando. Y faltar, ¿quieres otra chamada? Ya casi llegamos. Venga, ¿verdad? Todavía aguanto un poquito más. Las manos. Un examen de matemáticas es difícil. O de cálculo, cálculo. Cuando pensamos que ya había pasado lo peor, viene esta subidita. Subidita. Horrible. Horriota. Horrible. Ya no podemos ni comer esto. Sí, la verdad es que sí. Ya no podemos. Ya. Ocho horas caminando ya. Sí, de hecho. Es justo. Es justo ya ir a comer. Pero ya casi llegamos. Dormir, ¿cuál comer? Comer primero. Y luego ayer también caminamos muchísimo. Ayer caminamos muchísimo. Más de 15 kilómetros. Pero es parte del entrenamiento. Esperamos a que se recupere y llame. Está pesadita la suya. Bastante. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y a que ustedes también invitarlos a que participen y nos fijaran lugares donde podemos ir. O que nos acompañen también. Que nos acompañen. Les decimos que es lo que necesitan para subir, dependiendo a dónde vamos a ir, ¿no? Claro. Y ya les decimos que necesitan, dónde nos vemos y nos aventuramos. Venga. Sigan nuestro canal. Así es. Hasta la próxima. Bye.